Quien dice que no duelen En la mañana, bajitos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Yo siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que es esconder Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Tú siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las olas, entre las olas Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando Yo seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí